Otro tema que la verdad ha sido una tragedia, una tragedia. De no haberse generado este episodio, era sin dudas el arranque del noticiero, e insisto, una noticia terrible para compartir con todos ustedes. Se dio un incendio en el Centro Penitenciario Santiago Vázquez de Comcar, lo que se conoce como el ex Comcar. Seis reclusos muertos, seis personas privadas de libertad muertas. Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación investigan el origen del fuego, aunque presumen que se trató de un ataque a una celda, según confirmaron fuentes de la investigación a BTV Noticias. El hecho, insisto, sucedió en el módulo 4, según confirmaron desde el Ministerio del Interior. Las fuentes indicaron que de las primeras investigaciones surge que las celdas del sector estaban abiertas, a excepción de la celda del incidente, que estaba cerrada con los cuerpos calcinados en su interior. Otro preso se encuentra en la Policlínica de la Unidad, donde se está evaluando su estado de salud. Una verdadera tragedia, seis reclusos muertos allí en Santiago Vázquez, y uno entiende también, para muestra, basta un botón trágico en esta oportunidad de la situación que se vive en algunos establecimientos penitenciarios de nuestro país. Insisto, una verdadera tragedia. Seis reclusos aparentemente fueron asesinados, porque eso es lo que parece indicar las primeras investigaciones. Seguros están muertos, lamentablemente, insisto, en una tragedia de dimensiones inconmensurables en el penal de Santiago Vázquez. Gracias.